El olvido puede ser un interesante alivio a mi delirio Con la mente a la deriva y un calirio Para no tener rasgos los ojos se me antojo Me veo suyo, solo tristeza la jugué en la compañía Ya que en un relajo puede querer quitarte la vida Y esa no es la mía, yo quiero quedarme Yo quiero seguir aquí para ver esta peli De principio a fin, soy un ser determinante Mas no importante, mis rimas son algo revitalizante Ojalá también fuera un buen cantante Ojalá por las noches pudiera tocarte Y no seguir siendo yo que lo único que le deseo Es alejarte, porque se me dificulta tanto dejarte Por eso vuelvo a la primera frase A veces el olvido puede resultar Ser un buen alivio Voy a cambiar y ser más que ayer Todo lo que siempre quise ser Siento que de a poco la luz se deja ver Voy a levantarme, no soy un puto cadáver